Hoy tenemos una película para comentar que ya no es de zombies, no es de vampiros, ahora va a ser de hombres lobos y pues si no me equivoco es la primera película o una de las primeras películas que se hicieron sobre el tema, aunque la leyenda o las leyendas de los hombres lobos son antiguas, ya nos explicará seguramente Rodrigo Sánchez Vega y Manuel Vergara, que son otros invitados, sobre este tema. ¿Cómo pensarlo tanto desde el oso, desde la parte psicoanalística, enfocado también al tema de la pandemia? Pues recuerdo nuestro formato de este cine club porque hay algunas gentes nuevas que están participando el día de hoy. Primero pues es ver la película, en segundo momento pues el comentario de esta ocasión tenemos dos invitados, el primero de ellos va a ser Manuel Vergara y después Rodrigo Sánchez Vega, se exponen consecutivamente y el tercer tiempo en el momento de los comentarios de todos los demás, todos los otros comentarios y preguntas y de alguna manera también debate, si es que hay debate. A veces estamos todos de acuerdo y bueno, les recuerdo también que normalmente el chat lo utilizamos para pedir participación, seguimos en la modalidad del cine club que es la participación en viva voz, que es que se pueden desplayar un poco más que a través de ti y de alguna manera su palabra ante los otros. Entonces el chat anota su nombre o piden su turno, algunos ponen las manitas virtuales, yo prefiero que pongan su nombre porque a veces uno no alcanza a ver todos los cuadritos y se ven muy pequeños, entonces las manitas a veces pasan como desapercibidas, hundiéndose un poco con el fondo de donde estén. Entonces, pues bueno, les voy a presentar una pequeña semblanza de nuestros invitados, el día de, como les decía, primero de ellos va a ser Manuel Vergara, él ya participó hace algunos años en el club en la Casa Reyes de Ceroles y comentó una también de Aparecidos, si no me equivoco, fue Suspiria, esa gran película, sí, fue esa, ¿verdad? Fue la de Lost Boys también, una de Vampiros. También, sí, bueno, ahí escribí, les digo un poco lo que ha hecho y lo que hace, escribió y coordinó para el Universal el blog Cinefilo, 2005 al 2006, eso se graduó de maestro en comunicación en la Universidad Americana, fue becario en el 2008 y después trabajó en la Filmoteca de la UNAM, en el 2009, en Inspección, Selección y Revisión de Material Original, de 1910 a 1920, Historia en la Mirada, 2010. Miquel Jaure, fue seleccionado a la Escuela de Verano de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, en la Imagen Ritobata, en la Cinefeca de Boloña, en 2008, dirigió la carrera de Comunicación y Medias Digitales en el TEC de Volterrey, Campus Santa Fe, 2010-2011, trabajó para el Laboratorio de Restauración Digital de la Cinefeca Nacional, de 2012 a 2015, hasta ahora, les da clases a nivel licenciatura y maestrías en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, Universidad Iberoamericana, Universidad Intercontinental y en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, está algo ocupado nuestro amigo Manuel, como pueden ver. Y nuestro siguiente invitado es nuestro amigo Rodrigo Sánchez Vega, quien ya tiene, pues ya bastantes años participando en este cineclub. Creo que desde que estamos en las reglas y luego en toda la travesía, el peregrinaje que hicimos por ahí, por la Escuela de Cine México Ruso, y también ha participado en el Desol con nosotros. Y, bueno, él estudió Psicología en la UNAM y también la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica, enfocada hacia adolescentes, en la Universidad Nacional Autómalo de México. Actualmente coordina la Clínica de Atención Psicológica para Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria, un trabajo muy interesante que es ahí. Alguna vez asistí para comentar ahí también y hacer un cine-debate con alumnos de la Escuela Veterinaria. Y es miembro del primer Comité Ejecutivo de Salud Mental de la UNAM, y también atiende en su consulta particular como psicoanalítica. Pues, bueno, tenemos entonces dos estudiantes jóvenes, pero al mismo tiempo muy estudiosos. Pues, vamos a escuchar primero a Manuel Vergara. ¿Quieres hablar, Rodrigo, primero tú, o me tiro la presentación y vamos? No, no, quien quiera. Como tú, gustos, Manuel. Adelante. Pues, vamos con la presentación para que vean de qué estamos hablando. Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Manuel Vergara. Siempre que hablamos de monstruos, normalmente estamos en un territorio de superstición. Y lo que les quiero decir es, básicamente, lo que cualquier persona puede pensar, ¿no? Cualquier persona puede interpretar. Aquí, yo no voy a abordar la parte psicológica, como ven, yo voy a ver más bien la parte mítica. Yo soy más cinéfilo de corazón, entonces, yo llegué a los monstruos por gusto, ¿no? Normalmente llegas del vampiro a los demás. En mi caso, llegué primero al hombre y lobo de pequeño, cuando era niño. Y después, dando clases de comunicación y hablando de historia y la comunicación, curiosamente, me tocó tratar el caso del caperucita, del cual va a hablar Rodrigo en algún punto. Entonces, no voy a hablar de caperucita, porque hay toda una argumentación de caperucita. Uno de los libros más conocidos que habla de los hombres lobo en general, es un libro inglés que está ahí, que lo están viendo en pantalla, que se llama El libro de los hombres lobo, de Book of Werewolf, de, curiosamente, un pastor inglés que está más o menos orientado al mundo sajón, al mundo germano y al mundo del norte de Europa, ¿no? Al mundo nórdico. Aparentemente, Sabine Baringold traza la palabra del hombre lobo, el werewolf, con algunas palabras que encuentra en los idiomas eslavos y en algunas palabras que encuentra en los idiomas nórdicos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hablar de hombre lobo, en realidad, no cae en blandito. Esto es muy difícil, ¿no? Todas las culturas hablamos de una cosa que se llama la transformación de los seres humanos en animales. En el caso de México hay un caso muy, muy conocido, los narhuales, por ejemplo, que se convierten en perros, en lobos y en cualquier otra cosa, pero para nosotros son brujos. En el caso de los europeos es una maldición. En el caso de los asiáticos a veces es una bendición. Entonces, depende un poco la cultura y el lugar de la tierra donde hablemos del tema, ¿no? El mito que todos conocemos es el del rey Licaón y el mito griego y la transformación en hombre lobo, ¿no? Entonces, si uno quiere hablar propiamente de hombre lobo, normalmente debe recurrir a la palabra en inglés, de donde viene Verwulf o Werewolf, dependen por cómo lo vean. La película que ustedes vieron de 1941 de Wagner, que curiosamente lo escribe con dos Gs, no sabemos por qué todavía es un mito, es una película puramente gringa. Nada que ver con todo este referente, como decirlo, europeo y post edad media, post llegada de la edad moderna. Si uno inclusive busca la palabra hombre lobo en español, se va a encontrar algunas inconsistencias muy extrañas, ¿no? Entre el folclore y la metodología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente a causa de una maldición o de otra gente exterior. En realidad, el hombre lobo no es exactamente una transformación. Hay algunos autores que hablan de las brujas y algunos autores que hablan de la superstición que dicen que el hombre lobo también es un poder, ¿no? Y es que tenemos el poder de convertirnos en animales. El problema es que cuando regresamos a ser humanos, pues no nos acordamos que somos animales, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia de este monstruo y cosa que no lo sabemos a ciencia cierta por qué, y es que este monstruo no se queda completamente transformado en monstruo, sino que olvida que es monstruo y se vuelve a ser humano, ¿no? En el caso de Frankenstein, de los zombies y del vampiro, esto no es posible, ¿no? Estamos hablando de monstruos que se han transformado de un momento a otro y ya no pueden regresar a su estado humano, ¿no? Entonces, si uno regresa al folclore inglés y particularmente a la palabra vergull, que es la parte que viene en la parte de abajo de la presentación, es como un humano que tiene la habilidad de transformarse en lobo, y particularmente a través de las películas y de otros mitos, y de repente, por causa de una maldición o causa de una herida, no una aflicción, yo no podría decir una aflicción porque es un concepto más psicológico, de repente, en algún momento específico del año, particularmente en octubre, que es cuando la película toma lugar, y particularmente cerca del Halloween, se transforma uno en lobo, ¿no? Digo, no es casualidad el lobo original de la película, es Bella Lugosi, que después es el que haría de vampiro, en Drácula y el vampiro que todos ustedes conocen, ¿no? Entonces, siempre que vamos a hablar de un hombre lobo, lo mejor es encontrar la referencia inglesa, y particularmente el libro de Sasha Baringol, de Sabine Baringol, que habla cómo los hombres lobo han pasado de muchas culturas, y de repente, el mito, al llegar a otro medio, como la literatura, después a la pantalla grande, y en el caso del cine, de repente se transformó en otra cosa monstruosa, ¿no? Aquí es donde empieza lo verdaderamente raro, ¿eh? Que conste que esta es solo la introducción, esta es solo la parte de la superstición. En la parte de atrás tenemos una lámina, en la pantalla, de una de las ilustraciones originales del libro de Sasha Baringol, donde sale un hombre lobo, el bosque clásico de las historias de niños, y particularmente el bosque de Capricita, este bosque oscuro, que particularmente debe ser la selva negra Alemania, y en el caso de las hermanas, es muy obvio. Ahora, voy a seguir para adelante, y esta es la parte que más me interesa, y es la parte que quiero que se queden en su cabeza, ya que vieron el hombre lobo. Hay un libro de Argentina, que algunos, hace muchos años, estuvo rondando en México, que habla sobre los hombres lobo en todas las culturas del mundo, no solo habla de Europa, también habla de Oriente y habla de Latinoamérica, y trata el caso del hombre lobo, y particularmente el hombre lobo en el cine. Aquí les voy a leer unas partes, y quiero que tomen en cuenta algo. El escritor, el guionista del hombre lobo, es alemán. Entonces, no es casual que un alemán haya podido sintetizar el hombre lobo, y tampoco es casual que lo haya transformado en el hombre lobo que ustedes conocen. Entonces, en el libro de Jorge Fendi-Brier va más o menos así la cosa. Pese a que varios filmes ya habían tratado del hombre lobo, George Warner, con la actuación de Long Chaney Jr., el hijo del que se transformó en todos los monstruos, en las películas clásicas mudas, decidió hacer el hombre lobo en Estados Unidos. Ahora, aquí hay una diferencia. Cuando uno hace una película de miedo en Europa y cuando uno hace una película de miedo en Estados Unidos, casi siempre todos los cinéfilos y mucha gente que se dedica al cine las separan de esta forma. Las películas de horror y superstición, en el caso de Europa, son de ambiente. O sea, se tiene que crear una atmósfera para que ustedes entren en la historia y para que ustedes sean atrapados por la historia. Y en el caso de Norteamérica, las películas tienen que ser sumergidas no en un ambiente, sino en un lugar donde existen los efectos especiales. ¿Por qué? Porque este rollo del ambiente no es posible lograrlo, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos hacia la llegada de los años 40 todo el cine se producía en interior, en estudio. Entonces, muy pocas películas salían a producirse en un lugar y muy pocas películas creaban estos entornos. Entonces, se creaban artificialmente. El lobo que está ahí atrás, por ejemplo, de la ilustración, evidentemente es un bosque, evidentemente son los cuentos de hadas. Pero si yo cambio mi fondo y al final de la presentación voy a poner un cuadro de la película del hombre lobo, se van a dar cuenta de cómo la referencia es muy obvia. Ahora, aquí viene la parte que me interesa mucho. El guionista de El hombre lobo, Kurt Sidomag, había sido autor de novelas policiales y de ciencia ficción y nació y se educó en Alemania, donde después trabajó como periodista. En 1926, mientras curía la filmación de Metrópolis de Filsland, se interesó seriamente en el cine. Tres años más tarde, Robert Sidomag, su hermano mayor, firmó el guión de Mensch Amsintag, que el joven Kurt escribió conjuntamente con su amigo Billy Wilder. Billy Wilder después migraría a Estados Unidos y haría el método de Marilyn Monroe. Pero bueno, esta es otra historia muy distinta. Con el advenimiento del nacionalsocialismo y el clima que se volvió irrespirable en muchas partes de Europa, como tantos otros intelectuales, Kurt Sidomag se vio obligado a escapar, primero a Suiza, luego a Inglaterra y finalmente a los Estados Unidos, donde llegó en 1937. Aquí no hay que pasar de vista que en Inglaterra en ese momento se empiezan a producir películas también de terror. Entonces, es muy posible que Kurt Sidomag haya visto algunas películas de James Whale en particular, que es un autor inglés que hizo películas en Estados Unidos y que fue el autor de Frankenstein, ¿no? Y Drácula también. Entonces, más o menos llegaría a Hollywood en 1937 y se instalaría justamente en California y en California llegaría a donde está La Casa de los Monstruos, que es Universal, y su primer guión sería The Wolfman. Contrario a cómo se llaman hoy las películas del hombre lobo de Werewolf, la película se llama The Wolfman, el hombre lobo. Hace la distinción, no junta las dos palabras como en los idiomas eslavos, en los idiomas germánicos, en los idiomas sajones, ¿no? Y particularmente el inglés que viene de esta familia. Ahora, ¿qué pasa cuando se toca el tema del hombre lobo? En este mismo libro de los hombres lobo, ya le entran un poco a la interpretación y se les ocurre decir dos cosas que les van a romper el corazón. Una, disculpa, bienvenidos a algunos de los cinéfilos, ¿no? Muchas cosas son invento y las películas de Monstruos son el mejor ejemplo de que son invento. Ahora bien, seguramente como alemán no podía desconocer las características que en su país le atribuían a los hombres lobo, gracias Capelcita, hermanos Grimm, Edad Media y Edad Moderna. Sin embargo, en su país de adopción decidió adaptar para sus fines sólo lo que le servía y completar el resto de la leyenda con elementos de su propia invención. Quedaron así planteadas como privativas del hombre lobo dos características apenas insinuadas en el folclor, claro, en la superstición y en los libros de las historias del hombre lobo, ¿no? La transformación en las noches de luna llena y la bala de plata como único vehículo para darle muerte. Esto también entraría al universo del vampiro y sería otra de las armas en contra del vampiro, además del hombre lobo. El hombre lobo es el antagonista del vampiro y el vampiro también puede ser eliminado con una estaca o una estaca de plata. Si alguien ve las series contemporáneas de vampiros, particularmente una de Guillermo del Toro que se llama The Strain, uno de los personajes, Abraham Setrachian, un viejillo que tiene una tienda de antigüedades que junta plata y hace armas de plata, tiene un bastón parecido al del hombre lobo que tiene una cabeza de lobo en la parte de arriba, en un báculo, ¿no? Entonces, por ello y por razones más bien decorativas, se agrega la utilización del pentagrama como símbolo del licántropo y el temor del que el hombre lobo pues también le choca el olor de una flor en particular que se da en el norte de Europa que se llama La Cónica. Una planta medicinal de semillas venenosas y de flores azules y blancas que crecen en las montañas. Para reforzar este último elemento, Silomaque, el guionista, hizo que María, una actriz rusa, siempre sin pronunciar de su nombre, no lo voy a decir, aquí lo tengo porque la voy a regar, sí, ya lo regué con Hasha Marengold, un poco, quien en la película representa el papel de la gitana maleva, diciendo las siguientes palabras, que son un verso clásico que ya está en español para que lo tengan en cuenta. El que tenemos ahí en la presentación es Kurt Siedemach, el guionista más o menos en el tiempo en el que escribió el hombre lobo, en los años cuarenta. Incluso un hombre puro de corazón que reza por las noches puede convertirse en lobo cuando florece la cónduta y la luna está llena y brillante. En realidad, la última frase es la que le atribuimos más a Kurt Siedemach. No sabemos bien el origen de este poema, es muy posible que lo haya inventado porque en ningún cuento y en ninguna referencia al folclor hay esta idea de que el hombre lobo se cura. De hecho, no se cura. Es una maldición, uno queda tocado por el hombre lobo y bye bye. Uno no puede retransformarse en otra cosa que no sea el hombre lobo. Ahora, voy a quitar esta parte que está en la parte de atrás y voy a poner otra imagen del hombre lobo para que recuerden un poco lo que dije al principio de la superstición. Cuando uno regresa y ve al hombre lobo, pues resulta que hay muchas similitudes, entre lo que dice el guión de Siedemach, las ilustraciones de Baren Gold en el libro de los hombres lobo y luego la historia del hombre lobo. Si alguien ya tiene las secuencias en su cabeza, los ataques suceden en ese árbol torcido que está ahí y siempre se encuentran al lobo ahí, siempre se aparecen ahí. Se aparece ahí la gitana, se aparece ahí Lockchain y Junior, que curiosamente es muy alto y es más alto que el resto de los actores y esto ayuda muchísimo. Ahora, en el universo de los monstruos, y en esto quiero terminar para darle pie a Rodrigo, no hay que perder de vista, el hombre lobo siempre va a ser humano y esto es un poco el drama de estas películas. El hombre lobo nunca puede decidir del todo qué pasa cuando se transforma, no sabe qué hacer con este poder y además sufre de una serie de culpas que si a alguien ya le gusta mucho el tema puede estudiar los casos de Lacan y de Freud, que son muy emblemáticos sobre el hombre lobo y cómo a la hora que se transforma, y esto es donde ya entra la edad moderna, uno se da cuenta que todos nuestros remanentes del folclore y de la superstición están documentados y particularmente en Europa. En el caso de Europa hay un libro de un asesino, Jean Granier, que mordía a niños por ahí de la edad media, siglo XVI, que decidía que una bruja le había dado en un huento y le había dado una piel de lobo y se convertía en lobo y después adquiría superpoderes pero que en el fondo él no recordaba completamente todo lo que hacía, pero después en el juicio sí se acordó que hacía todo esto y está todo documentado. Hay un libro de Michel Foucault que habla sobre este hombre que se transforma, según él, en hombre lobo. Entonces, yo les diría, en el caso del hombre lobo, la bala de plata, la luna llena, son básicamente inventos de Hollywood. Existen otros hombres lobo a partir del hombre lobo de Wagner y de Sidomac, que ustedes conocen, del 2010 con Vinicio del Toro. Existe otro muy famoso hombre lobo de John Landis en los años 80 y existe la versión de que se van a reactivar todo el mito de los monstruos de Universal Pictures, que son Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, la momia y a veces de repente el hombre invisible, ¿no? Y las novias de Drácula y las novias de Frankenstein. Entonces, depende un poco en qué territorio estén. Para mí, el mito del hombre lobo en el caso, por ejemplo, de México y sin olvidar a los Nahuales, pues bueno, es fundamental este rollo de la transformación y fundamental el rollo del espíritu del animal, ¿no? Que viven nosotros, ¿no? No es casual que en los libros de antropología contemporánea, particularmente en los de Carlos Castaneda, se trate del animal de poder y luego entonces de los Nahuales y las transformaciones, ¿no? Entonces, yo siempre que hablo del hombre lobo me dejo llevar, entonces aquí me voy a detener porque puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? Y aquí la idea es que todos podamos colaborar y le doy el pie a Rodrigo porque él quiere hablar de la caperucita que es justamente de esos temas que a mí me apasiona y que hablo en las clases, pero en esta ocasión quedará pendiente. Bueno, muy bien, Manuel, pues ahora te damos nuevamente la palabra. Entonces, Rodrigo, adelante, la palabra. Hola, bueno, antes que nada quiero agradecerte, Alberto, la posibilidad de lo personal de invitarme. Siempre es un reto, ¿no? el acercarme a temas que no había pensado en una película que no había visto. Entonces, bueno, siempre se vuelve algo interesante explorar caminos a los cuales uno no habría llegado casi solo. Y por otro lado, pues te agradezco de forma como colectiva que sigas sosteniendo a pesar de la pandemia y todo este espacio, pues que yo creo que es de cultura y como yo también ya lo he señalado desde mi perspectiva, pues es como curativo. Es como una especie de terapia grupal donde podemos hablar y elaborar, pensar. Entonces, bueno, eso es, antes que nada, un agradecimiento y un aplauso de todos para Alberto, por favor. Ok. Bueno, yo voy a abordar dos temas brevemente. El primero tiene que ver con una reflexión en torno a por qué existen este tipo de historias, ¿no? En cualquier región del mundo, en cualquier momento cuando hay un cierto desarrollo cultural, aparecen leyendas, mitos, en los cuales se habla de fusiones, de transformaciones entre animales y seres humanos. Entonces, bueno, para ello me di a la tarea de indagar un poquito a Freud. Todos los caminos llevan a Freud muchas veces y entonces me encontré con el texto de Totem y Tabú que es de 1912 y 1913. Se dice que este texto es el texto en el que hay la mayor contribución dentro del psicoanálisis a la antropología social o a lo que en ese entonces se le denominaba la psicología de los pueblos que, de hecho, el mismo Freud señala este, este en Totem y Tabú que son cuatro ensayos, él señala que parte del estímulo que tuvo para escribir estas reflexiones tiene que ver con unas como discrepancias que mantiene con Bund y con Jung y empiezan a estar ahí presentes. Ajá. Dice en ese texto cuando empieza a abordar el tema del Totem como ustedes, algunos de ustedes lo saben, pues un Totem es como un símbolo que toma ya sea algún grupo de personas o un individuo. normalmente ese Totem suele ser un animal aunque también puede llegar a ser un objeto o algo de la naturaleza como el viento o el sol. Pero pareciera que desde su origen está más arraigado hacia los animales. Ajá. Entonces, algo que señala en este texto Freud citando a Bund es que el el pensamiento animista pareciera que lo que está señalando es que existe una una fuerza ajá que que de alguna forma eh se introduce en distintos espíritus o sea más bien es un espíritu o una fuerza que se introduce en distintos cuerpos esta fuerza esa fuerza puede ser maléfica como se le llama lo demoníaco o pudiera ser una fuerza eh no necesariamente maléfica sino al contrario como inspiradora entonces al parecer en la base de todas estas historias donde existen las transformaciones entre un ser humano y un animal o viceversa existe esta idea donde hay una energía que está en algún cuerpo y se va hacia otro cuerpo ajá entonces él señala que este origen es todo a lo que Freud le llama el animismo pues es lo que le da a pie el pensamiento mitopoyético es decir todos los mitos existen estas ideas donde hay animales o hombres pero de alguna forma implica que hay una energía que está habitando los cuerpos ajá ya con como lo empieza a señalar un poco se va complejizando y entonces se va va viendo hechiceros como por ahí por ejemplo lo señala Manuel por ejemplo Carlos Castaneda como ya hay gente que empieza a hacer esta manipulación de estas fuerzas para que por ejemplo puedan ellos manipular su propio espíritu para introducirlo en el cuerpo de un animal y tener experiencias propias de ese animal o de alguna forma que haya una como maldición como en el caso digamos del mito griego de Licaón que señaló también Manuel en el cual Zeus al saber que hay un rey que está cometiendo actos de antropofagia o está haciendo como canibalismo decide como este asistir a este banquete a ver qué pasa en algunas otras fuentes este dice que se comía a los niños otra dice que se comía a los extranjeros o sea que era uno de los primeros xenófobos en la historia y entonces efectivamente le dan de comer a un niño Zeus lo cacha y muy como en los dioses griegos justo lanza un hechizo en una modalidad que también es muy común dentro de los dioses griegos que es como exacerbar lo que ya está haciendo o sea una transgresión entonces se hace aún mayor entonces le dice ok tú que estás haciendo esto ahora te vas a convertir en una bestia y le empieza a salir el pelaje y empieza a tener todavía más voracidad hacia la carne entonces bueno lo que estamos viendo es que existe en el fondo de todos estos mitos una forma de pensar que es a lo que Freud le llamaba como un sistema dice Freud que hay tres grandes cosmovisiones la primera sería justo esta la animista mitológica que cuando se va complejizando le da paso a la religión y existe lo que él también llama que es la otra cosmovisión que sería la científica entonces bueno a mí me da la impresión que cuando uno se pregunta por qué es tan común que aquí están estas historias de vampiros de transformaciones yo creo que es algo que es inherente al ser humano también como lo ya señalaba Bund y luego también lo señala Jung y luego también lo señalan otros antropólogos pareciera que es inherente a la mente humana el generar estas leyendas cuentos donde existen estas energías que habitan los cuerpos que se pueden transformar y que una persona que sabe acerca de eso por ejemplo un mago como lo vimos en la película puede dar cierto tipo de amuletos puede reconocer esas energías puede hacer algo para preservarse de ellas puede darlas para que otra persona se cuide entonces en el fondo tiene esta parte del animismo entonces esa parte me parece como muy interesante pensarlo como algo profundo ahora específicamente acerca de la licantropía quizá ustedes ya lo han escuchado pero bueno en algún momento fue usado como un término psiquiátrico a lo que se le llama la licantropía clínica entonces se asocia normalmente ahorita se los voy a decir es un fenómeno se definía como un fenómeno psicopatológico de no muy alta frecuencia porque era asociado sobre todo a problemáticas psicóticas o esquizoides desde la visión psiquiátrica la que y consistía en que la persona que lo padece manifiesta una firme creencia de que ha tenido una transformación ya sea de que tuvo una transformación o de que inminentemente la va a tener se dice que este tipo de cuadros psicopatológicos no sólo recibieron el nombre de licantropía sin embargo no sólo se refieren a que la persona imagina que se va a transformar en un lobo sino puede ser en otros animales de hecho estuvo buscando información me pareció muy interesante y señalaba que todavía hasta hace poco tiempo se habían detectado en 1998 66 casos en el mundo bien documentados con viñetas clínicas en las cuales justo se describía esto que una persona se iba a transformar o ya se había transformado y de esos del 100% sólo como el 15% correspondían a lobos otros correspondían a conejos a elefantes a otro tipo de animales entonces al parecer luego digo suena interesante porque fue licantropía el primero que se tomó y ya de ahí como que fue como una forma de abordarlo aunque no necesariamente la transformación apuntaba a los lobos en el libro que Alberto nos prestó decía que a propósito de por qué pensarlo como la pandemia señala que en distintos lugares de Europa también como ya lo había señalado Manuel estuvo presente constantemente este tipo de ideas y realmente atemorizaban a pueblos completos y va describiendo él como en distintas regiones de Europa de Grecia de Italia de Francia de Dinamarca en prácticamente todas las regiones de España en Cataluña se daban este tipo de mitologías en algunos casos fueron fenómenos impactantes donde prácticamente el pueblo vivió mucho tiempo en terror y él señala que haciendo una revisión histórica de los casos que fueron denunciados ante autoridades eclesiásticas o seculares señala que entre 1520 y 1630 es decir estamos hablando alrededor de 90 años se documentan existe la documentación de 30.000 casos de licantropía que fueron denunciados ante las autoridades imagínense que eso son archivos históricos donde se sabe que eso realmente sucedió yo me pregunto que tanto al parecer la mayor parte de los hombres que eran denunciados de licantropía eran hombres a diferencia de las brujas que eran normalmente mujeres uno se pregunta si no hay algo también ahí y donde este sadismo exacerbado de estos sacerdotes que buscaban saciar su apetito que lo vimos en una película con Alberto hace poco de Axe esta película impresionante que conmueve de mil me parece 24 no sé una cosa terrible de ver como en la iglesia estos a Hassan a Hassan que barbaridad de película y estremece ver como realmente el sadismo de estos seres despiadados pues buscaban satisfacer su sadismo exacerbado cuando alguien acusaban de ser bruja bueno me da la impresión que por esta cantidad y todo pues uno podría pensar que algo parecido pudo haber sucedido con algunos casos de ópera donde seguramente eran denunciados por algo y a lo mejor sin haber pasado por algo así eran torturados probablemente tenían algún tipo de problemas psicológicos como no sé si ustedes lo saben pero actualmente me parece un dato muy interesante está existiendo en Europa se documentó hace unos 10 años alrededor un caso de un hombre que se llama Tom Peters que tenía 32 años que aparece en la televisión y entonces él asegura que él es un un transespecie donde él señala que él es que él que él realmente se siente y se vive su presencia en la tierra como un dálmata ajá y que él siente que está en el cuerpo equivocado él hizo su aparición hace como 10 años en la televisión británica si pueden pueden checarlo en la BBC hay algunos artículos es reconocido realmente como el primer hombre donde ya legalmente se reconoce que es un hombre transespecie a partir de él han surgido varios casos también hay uno muy famoso de un hombre catalán que se hizo crecer unas orejitas donde hay ciertos receptores al clima ajá y entonces él también dice que él se siente como parte de un animal entonces si se da cuenta uno podría pensar que ese tipo de gente que maneja este tipo de ideas pues en otro momento lo hubieran quemado o sea en el momento de la inquisición pues no le habría contado dos veces yo creo que ya lo habrían tachado de que es un brujo o que está en otro momento se le puede haber tachado de loco o de esquizoide y actualmente parece ser que ya ya se empieza a tratar como incluso un tema como de de gente que está inconforme con cómo se está sintiendo y apunta ya más a un tema como de de derechos de otro tipo ¿no? entonces me parece un tema interesante si ustedes lo pueden checar leí aquí algo que lo entrevistan y él dice el primer accesorio que tuve Tom Peters es el primer que les digo dice el primer accesorio que tuve cuando descubrí la vida del cachorro fue este cuando descubrí mi vida de cachorro fue tener un collar naranja y una correa a lo largo de los años he recopilado muchos trajes y accesorios para perfeccionar mi apariencia de dálmata ¿no? dice yo busco vivir tranquilo busco vivir como un cachorro es decir no es una persona que uno piense como alguien que quiere morder es una persona que está diciendo que le gusta que le hagan así en la cabeza pero bueno este para finalizar mi comentario que se lo comenté a Manuel leí el clásico libro que no había leído de psicoanálisis de cuentos de hadas de Bruno Betelheim y entonces me fui a la parte de caperucita y el lobo feroz y la verdad es que me sorprendió la similitud del paralelismo que se encontró aquí que encontré en verdad estoy pero pas me pas menos fíjense dice Bruno Betelheim que en estos distintos cuentos que pululaban por Europa acerca de de caperucita cuentos de caperucita y el lobo feroz dice que normalmente coinciden en que caperucita a diferencia de la mayor parte de cuentos de hadas era una puber una chica que estaba empezando a desarrollar su sexualidad que incluso en la iconografía este su capita roja ya está hablando de algo sexual entonces imaginemos que en los cuentos de hadas a diferencia dice de otros cuentos como dice de Hansel y Gretel y pone varios ejemplos los protagonistas son niños él marca una diferencia piensen ustedes en la protagonista que vemos en la película entonces él hace hincapié en que hay una parte muy seductora de caperucita como un inicio de la vida sexual se dan cuenta es una joven muy joven en la película para esos tiempos una que todavía más joven una mujer seductora señala que hay una poca presencia de las figuras femeninas de su linaje es decir de su madre y de su abuela también lo podemos ver en la película de hecho no aparece la figura de la madre dice Bruno Bethlehem que las apariencias más bien las presencias masculinas toman mucho más relevancia sobre todo en el caso del lobo que él señala varias veces que el lobo en realidad más que ser una persona mala es un seductor yo cuando empiezo a ver esta película cuando la vi desde que empieza a buscar a la chica y la ve en el cuarto y ve cómo se está cambiando y luego luego uno pierde el tiempo y llega y empieza a tirar de la onda bueno o sea a mí no podía verlo más seductor ok bueno bueno ya bueno para para finalizar entonces entonces señala Bruno Bethlehem que el lobo en muchos en muchos incluso representaciones de libros no aparece como alguien sádico incluso él hace referencia a algunas postales francesas de mil de mil seiscientos donde el lobo incluso parece como abrazarla tiernamente señala también que en algunas versiones caperucita se desnuda sabiendo que está el lobo ahí se mete a la cama como pensando de qué otra cosa podría saber este cuando cuando hay esta como famosa serie de diálogos donde habla de los ojos de por qué tiene los ojos tan grandes de los brazos tan grandes él hace referencia a que habla de la sexualidad de un despertar sexual no solo genital sino que va pasando por la visión por el olfato por lo oral entonces bueno me pareció muy interesante creo que coincide en esta falta de presencia de lo maternal en lo seductor del lobo en esta jovencita que está como tentada ante el placer que le implica la masculinidad y por otro lado también lo que dice Betelheim es que hay una imagen ahí del cazador como el que rescata y si ustedes se dan cuenta pues también el que era el novio de ella en algún momento señalan que pertenecía a algo de la casa o este a un grupo de casa me parece que lo señalaba y bueno creo que bueno aquí aquí le pararía para dar paso a la a la plática bueno pues este muchas gracias a los dos muy interesante sus aportaciones este dan muchos elementos para poder empezar a a discutir sobre sobre el tema de los hombres no y y los contagios colectivos esto que mencionaba Rodrigo que está documentadísimo en ese libro que señalaba Rodrigo sucedía a veces justo en el día de la navidad que se daba esa especie de contagio colectivo y que esos hombres transformados en dobo este pues asoraban a los pueblos ¿no? es indudable que se daba como manifestaciones de locura colectiva este y películas está como en esa duda ¿no? entre la superstición y lo que es la enfermedad mental ¿no? se habla de micantropía como una variante de la esquizofrenia así lo plantean en la película ¿no? entre la ciencia y la superstición ¿no? yo creo que es una de las primeras películas donde se habla de el concepto de esquizofrenia ¿no? vamos a hablar de 1941 ¿no? este muy interesante ¿no? y bueno también la hay hay varias versiones creo que como muchos de los cuentos de hadas se van suavizando hasta llegar a Walt Disney este pero las las versiones primeras las versiones alemanas por lo regular son son tremendas ¿no? creo que la una de las primeras versiones de Caperucita el papá era un alcohólico muy totalmente desentendido y este y y y pues no cuidaban a Caperucita ¿no? este luego al final creo que el lobo se acaba comiendo a todos este incluyendo a la abuelita ¿no? entonces hay hay versiones este más más tremendas sobre sobre el lobo ahora sí hay algo hay algo muy interesante del lobo ¿no? porque hace unos años estaba en el zoológico de Berlín donde tienen ahí a los animales sin caulas este y había una manada de lobos blancos con sus lobitos y uno los ve y realmente lo miran a uno de una manera muy seductora que no parecen fieras justamente ¿no? yo creo que ahí hay una una cierta identificación como decía Rodrigo de de una parte como lo del lagual ¿no? una parte con la que nos identificamos ¿no? el lobo creo que a parecer también es un animal este muy fiel a la pareja no sé y aúlla no sé si ese aúllido tenga que ver como como una especie de melancolía también con la cual a veces este los humanos este nos identificamos yo me acuerdo personalmente tuvo un paciente licántropo que se transformaba en las noches de luna llena le daba el ataque y lo tenían que encerrar y literalmente se ponía a huyar y perdía es esto que decía Manuel Vergara que yo creo que es muy interesante porque a diferencia de los vampiros este de los zombies se como el como el doctor Jekyll Mr. Hyde en un en cierto momento son normales y en otros momentos están totalmente enloquecidos ¿no? este y esta esta persona exactamente la luna llena era un un licántropo y se transformaba en una bestia ¿no? este entonces pues bueno vamos a ver quién quiere comenzar el día de hoy a ver Belén Belén Salazar si yo este bueno es que ahorita que narraban esto de los nahuales y la seducción recuerdo relatos tanto de bueno de mi abuela que ella vivía en un pueblo en un pueblo de Guerrero en donde siempre se aparecían nahuales ¿no? pero estos nahuales se aparecían en las orillas de los ríos como a porque ahí iban las muchachas a lavar su ropa en los ríos en esos tiempos y el nahual se aparece en forma de perro y se restriega ¿no? como que trata de ahí acariciar las piernas de las chicas pero es la manera en la que en la que se aparece el nahual ¿no? que sería la versión a lo mejor del lobo en México y si pensaban en esto en la seducción o sea los perros se acercan y acarician o sea se restriegan en el cuerpo de forma seductora ¿no? ella me relataba que de hecho había un chico que la merodeaba cuando ella estaba en esa época que estaba joven y la la andaba merodeando pero ella no le hacía caso y una noche que sale al baño no sé si recuerden que en los pueblos los baños están muy lejos una noche que sale al baño se encuentra un perro negro pero tenía una marca particular como en la cabeza y ella lo identificó con este hombre que ella dice era él convertido en nahual convertido en perro lo apalea al perrito y resulta que al siguiente día ella dice que el chico que la que la cortejaba apareció golpeado ¿no? entonces bueno ahí queda como abierto si es este que es ¿no? casualidad pero bueno es muy interesante como esos mitos se van construyendo alrededor de los pueblos para dar significado a algo ¿no? y para responder a esos enigmas o a esos miedos esos temores se va creando algo que es menos terrorífico que puede ser esto que refería Rodrigo respecto al tótem ¿no? al cual si se le puede hacer algo pero no y no igual al ser humano ¿no? o al padre en este sentido era el padre en el caso del tótem al que se refiere Freud en tótem y tabú y bueno eso pensaba menos mal que no lo golpearon con un bastón de plata porque no sabes si la cuenta bueno está anotado Germán Ortega adelante Germán bienvenido ¿qué tal? bueno yo un poco como me he dedicado a la historia a comparar las religiones le veo muchas gracias a las presentaciones de los dos también un poco la cuestión de en todos los pueblos de la tierra desde la más remota antigüedad los animales son parte del misterio de la naturaleza ¿no? entonces los hombres quieren de alguna manera participar del poder y de las cualidades de los animales ¿no? por eso pues vemos en Egipto divinidades con cabezas de animales ¿no? en la India todavía la veneración a divinidades con cabezas de animales y los sacerdotes nos dicen los sacerdotes usaban máscaras ¿no? máscaras para tomar el poder del animal ¿no? para tomar el poder del animal y esto sucedía por supuesto también en Europa ¿no? hay muchos pueblos en Europa ahorita lo que decían de Freud muchos pueblos en Europa que consideraban que su ancestro era un animal ¿no? un oso o en el caso mediterráneo un lobo ¿no? el pueblo el pueblo de Licia ¿no? Licia hoy al sur de Turquía en la costa mediterránea el nombre viene de que creían los ancestros que eran lobos ¿no? o el monte Licaón donde se dio el mito griego de Zeus Licaón ¿no? el monte Licaón era un monte de lobos y donde donde el pueblo todo el pueblo se consideraba descendiente de los lobos todavía hasta la época de Pausanias en el siglo II después de Cristo y bueno los lucanos ¿no? los lucanos de Italia y los lucanos de España también ¿no? venían de lobos y en esas zonas es donde aparece también mucho el mito de los lobos de hecho los romanos antiguos los dacios el nombre en dacio quiere decir lobo o sea se consideraban lobos que es donde los romanos donde viene lo del hombre el hombre lobo que Drácula se convierte también en un hombre lobo y toda esta cuestión ¿no? y bueno que me parece interesante que hay muchas variaciones de que a veces el que se convierte en hombre lobo o que se convierte en tigre o se convierte en la India o se convierte en león entre los africanos ¿no? a veces es voluntario y a veces es involuntario ¿no? o sea a veces no quiere convertirse y no tiene otra más que como en la película que convertirse le da miedo convertirse y que me pareció muy interesante en la película que él ya llega un momento en que se da cuenta que es su destino fatal y protege a la muchacha y protege a su papá que son a los dos que más les importa de sí mismo ¿no? los protege de sí mismo ¿no? entonces yo creo que mucho mucho del de lo que se llamaban enfermedades mentales como ustedes dijeron pues tiene que ver con supervivencias de creencias ¿no? de creencias lo que llamamos superstitio ¿no? supervivencias de creencias religiosas muy antiguas ¿no? muy antiguas mágicas mágicas y que no necesariamente tenían que ver con enfermedades mentales y que luego obviamente pues se conectan ¿no? con enfermedades mentales ¿no? y con obsesiones y deseos y bueno y la otra cosa que se me hizo muy simpático lo que estaban diciendo del cuate este que estaba reclamando que 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 ya es un dalmata ¿no? y que estaba reclamando como el derecho el derecho a ser perro pues ahora sí como hay los transexuales pues a lo mejor va a haber derecho a a convertirte en animal ¿no? y ponerte orejas y dientes y y no sé el derecho de los trans no me acuerdo que que palabra utilizó Rodrigo transgénero 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 de especie animal gracias si si eso es algo que ha ido evolucionando ¿no? este como es que tal vez tiene que ver con esto de los de las sexualidades líquidas ¿no? que tal vez ahora parece como más más difusas justo bueno del del psicoanálisis el tema del transgénero ¿no? lo de cambiar de sexo pues es algo que que se ha abordado en las épocas de Freud y después con con Lacan y se consideraba como una forma de locura no transformarse en conejo o en pingüino ¿no? pues esa idea para mí la comunidad de LGBT podrían linchar por lo que estoy diciendo pero pues este a un transgénero le le hace xy o xx es decir hay algo ahí que yo he escuchado con pacientes que muchas veces tiene una cuestión de origen traumático y sin pretender orientar la sexualidad muchas veces en cuanto se comprende esa situación traumática pues se puede detener lo que desde el psicoanálisis se puede llamar pasaje al acto este y lo mismo sucede con estos nuevos trans también yo he escuchado incluso hay un documental que pasó en la cimenteca de un grupo de personas que se transforman en se creen caballos y viven con los caballos este todos también apelan a ese a ese derecho a transformarse en animalitos ¿no? este en fin creo que es parte de la locura social de estos tiempos a mí a mí nada más lo que me sorprendió es que quería quería ser un perro pero con correa no un perro libre sino un perro con correa ahora el final el final de la película es muy sorprendente ¿no? porque es una lucha ahí al final de cuentas edífica ¿no? entre padre e hijo donde el padre no sabe que él es el lobo ¿no? de alguna manera lo está negando y este y ahí uno podría pensar que que ahí el deseo del hijo por una mujer algo intervino ¿no? y bueno al inicio incluso hay un gran telescopio para observar la luna supongo que es del padre ¿no? o sea también ahí hay un dato que podría ser interesante pensar bueno no sé Rodrigo y Manuel quieren decir algo lo que pasa es que siempre que hablas por ejemplo del caso que a ti te tocó tratar del hombre lobo pues resulta que es un hombre lobo hollywoodense ¿no? es un hombre lobo que se transforma con la luna llena ¿no? si regresas al referente a la superstición no hay tal cosa ¿no? o sea te puedes convertir en el momento que seas sin orden sin cosmos sin nada de lógica ¿no? si no existe la autoridad ¿no? en el caso por ejemplo de Lacan ¿no? cuando hablan por ejemplo de los nahuales también me encanta la referencia hollywoodense de la marca la marca del pentagrama que sale en la película es una marca muy obvia de Cursido Maca lo que sucedería después en la segunda guerra mundial y es un referente clarísimo a cómo se marca a un tipo de persona un tipo de animal un tipo de cosa maldita ¿no? entonces nunca nunca hay que perder de vista que muchos de los mitos contemporáneos están intervenidos ya en un mundo completamente sincrético ¿no? recuerdo hace muchos años visitar Chamula ¿no? y como los santos también toman Coca-Cola ¿no? y esta idea conmigo ha permanecido décadas ¿no? porque es una especie de sincretismo que sale de todas las nociones inclusive de todas las interpretaciones normales ¿no? ahora cuando hablas de un monstruo y aquí es donde viene verdaderamente la historia de los monstruos es ¿cuál es el problema? ¿cuál es el dilema? ¿cuál es la culpa que cargan estas personas? y siempre siempre el remanente entre el hombre lobo y el vampiro es que el hombre lobo no sabe lo que ha hecho ¿no? tiene una especie de amnesia tan fuerte tan dura y ha hecho algo tan como decirlo tan violento tan abrupto que no lo puede no lo puede recordar ¿no? en el caso del vampiro el vampiro tiene otro dilema que es eterno es no puedo sentir no puedo ser humano de nuevo entonces vive una especie de crisis existencial de esas que se prolongan 500 años ¿no? entonces si uno llega a la posmodernidad y curiosamente la reinterpretación de Freud en Leotard y en otros autores resulta que el mundo moderno que es un poco la salida de la edad media y la última parte del mito del hombre lobo y la llegada de la revolución francesa esto curiosamente termina con la parte supersticiosa de Europa y todo lo supersticioso empieza a entrar en una especie de juego con la interpretación y la ciencia y como después la antropología va a necesitar justamente de esta parte la superstición aquello que no tiene sentido para darle una articulación lógica a muchas culturas ¿no? ahora cuando hablamos del hombre lobo y particularmente en Latinoamérica pues existe todos los días con nosotros ¿no? cuando contaba Belén la historia del Nahual bueno me encanta me encanta la referencia de Hollywood tiene una marca yo le pegué y al día siguiente yo recuerdo que el chavo traía una marca ¿quién traía una marca? Lon Chaney se abre la camisa y traía una marca no traía cualquier marca aunque mi abuelita aunque mi abuelita tiene casi 100 años y es un pueblo súper uff lejano exactamente tendríamos que haber invitado hoy ese es justamente el tema cuando existe una intervención en todos los niveles y en todas las culturas ¿no? que hay una especie de sincretismo generacional en muchas culturas es que ahí yo pensaría que quién fue primero o sea más bien de dónde de dónde Hollywood saca todas estas herramientas para crear las películas a mí me parece que primero son los mitos los que están ahí construyéndose y a partir de eso es que Hollywood retoma esos mitos para sus creaciones siempre ¿no? ahora el mito el mito que yo no puedo evitar siempre es la plata no entiendo nunca me han quedado claro porque la plata es santa ¿no? y mucho menos en un contexto del hombre lobo cuando no son católicos casi todos ¿no? muchos monstruos curiosamente son ingleses los ingleses son protestantes no cargan la culpa como la cargamos nosotros los católicos entonces siempre la referencia a la culpa en el caso una película inglesa de monstruos una película católica norteamericana pues es distinta ¿no? aquí todo apunta que es católico todo apunta que es Inglaterra el lugar pero bueno Long Chaney no es particularmente muy religioso pero pues como que le da miedo entrar a la iglesia y como que no sabemos qué onda y si lo santo o lo místico pero si entra a la cripta y si entra al cementerio pero no a la iglesia entonces siempre siempre el remanente no mitológico sino social y como la interacción de estas historias orales que siempre cruzan de una generación a otra no pierden los elementos básicos nunca Perusita no pierde los elementos me pierdo en el bosque me encuentro un lobo aquí nunca perdimos el elemento del lobo y luego el lobo se lo encuentran en el río y el lobo se encuentra con una chica entonces siempre existen características que nunca van a desaparecer no quiero agotar ahí porque Caperecito es extensísimo ahora imaginen si de repente una persona hoy se transforma en luna llena pues no sé la luna llena presagia muchas cosas desde los ciclos menstruales y las olas del mar hasta hasta los ciclos de los asesinos más prolíficos o sea no hay forma de estandarizar y mucho menos en el mundo de lo mitológico de decir que hay reglas yo quisiera pensar que hay como una serie de marcas o de o de huellas o trazos de otras cosas que tienen características de historias materiales como los libros de Harry de antropología pero normalmente el hombre lobo y aquí la última vez que voy a hablar porque me gusta más que leer ustedes a mí el hombre lobo siempre me deja la duda de por qué olvida lo que hace por qué la culpa por qué lo persigue algo que no no sabe qué es entonces siempre esta historia acaba en hice algo espantoso pero no sé qué hice es un poco como el dilema de un borracho pero este no es un borracho es una persona que ha cometido algo atroz entonces su culpa es un poco más más que edípica es una carga de la cual no puede no puede repararse tiene que repararse en una en una salida a veces muy catastrófica o muy trágica o muy como decirlo muy por encima de una película dramática y el hombre lobo no es una película dramática es una película cósmica a veces tiene que morir para que todo se salga entre en el territorio completamente cósmico a ver Rodrigo tienes la palabra bueno pues yo retomando un poco lo que lo que dijo Germán y este o sea y también lo que señaló Bunt y Joseph Campbell en en el héroe de las mil caras psicoanálisis del mito donde hace estas como comparaciones de distintas de cuentos donde existe la imagen del héroe si vemos una constante ¿no? en la cual justo creo que coincido mucho en lo que señala Freud en el sentido o sea Freud lo que hizo fue decir el animismo va a aparecer en estas historias y aparece como folclor y además define o sea que él no lo hizo él había retomado algunos superantropólogos aquel entonces como Fraser como el mismo Bunt y por ejemplo él dice que en el animismo y sobre todo cuando ya ya está en términos en la versión cuando ya llegó a ser como un tótem en una en una sociedad determinada él él describió esta hizo como esta clasificación dice vamos a encontrar en algunos casos donde el animal se le empieza a dar un trato humanizado como en algunos casos en Egipto como señalaban por ahí se le da un lugar en la mesa como mucha gente pasa ahora se le da un trato humanizado dice por otro lado podemos ver que algunos miembros toman el apellido del animal como también lo hemos visto y sigue estudiando en Islandia y estudiando en varios lugares y este bueno también dice hay otro tipo de modalidades en las cuales se empiezan a usar pieles de forma ritual en las cuales es como si te diera el poder está escrito eso en Mesoamérica como algunos sacerdotes usaban las pieles de jaguaris y se metían a cazar como si les diera la fortaleza y la habilidad de ahí y si existe otro que es el uso de figurillas donde esos animales se vuelven como estandartes o armas de poder entonces decoran las armas es otra otra modalidad y dice y también hay otros en los cuales que tiene más que ver con el chamanismo ahí lo señala en ese texto en el cual realmente este se puede como hacer que una persona cambie entonces yo creo que hay un montón como de formas yo creo que yo creo que más allá de de que como por ahí dijeron que el cine el cine es el que haya sacado o influenciado en muchos casos yo creo que es un poquito este al revés ¿no? el cine toma un montón de expresiones de folclor de mitología y creo que siempre hay elementos en los cuales hay parte de magia que es como la manipulación de objetos a lo mejor a veces puede ser la plata a veces puede ser otro tipo de objeto una cruz puede ser un pentagrama pero está constantemente la idea de que hay ciertos tipos de elementos que facilitan las transformaciones o hacen una o las impiden ¿no? este eso está constantemente de hecho Joseph Campbell lo señala ¿no? que hay algunos elementos que son los que te dan como el pase a hacer la transformación este cuando estás en contacto con ellos dice puede ser una fuente puede ser este alguna piedra preciosa entonces una puerta pequeña donde te metes pero siempre hay como algo que te hace como cruzar el umbral y hacer eso ¿no? entonces bueno yo creo que esos elementos están aunque a veces puede ser plata puede ser otro material creo que siempre están de forma constante ahí y también finalmente este creo que cambiando un poquito de tema creo que también esta parte en la cual pareciera que él se ve como atraído de una forma muy fuerte este el que después se va a transformar en lobo pues hay como una fuerte de seducción muy fuerte también como como esto de un libro que un día platicamos Alberto acerca de la locura que viene de las ninfas ¿no? donde pareciera que hay una atracción fuertísima ¿no? de Girard ¿no? que pareciera a veces que hay como una atracción fuertísima que jala incluso él pareciera en algún punto que él es el víctima porque él no sabe ya no quiere ¿no? ya no quiere hacer daño pero sigue algo ahí algo lo atrae a esa mujer ¿no? y digo también esa parte me parece interesante que también señala Betelheim en unas versiones donde el lobo no es el malo ¿no? del cuento también me pareciera que hay algo aquí donde parece hasta que él está más allá de sí y él no quisiera hacerlo pero algo lo jala hacerlo ¿no? no es una persona terriblemente mala maquiavélica ¿no? es sádica si no es como algo que lo está jalando sí yo creo que es muy importante esto que planteas ahora que citas a Roberto Calazo que también está basado en el pedro ¿no? en toda esta atracción que pueden despertar las ninfas al grado de enloquecer ¿no? enloquecer al que las mira o enloquecer a las que las escucha ¿no? y toda esta cuestión por un lado de los de los mitos pues responde a los comportamientos culturales y a los orígenes de esos de los mitos los ancestros ¿no? este pero pero también es una metáfora de lo que es la despersonalización o esto que también se puede pensar como doble personalidad ¿no? este por ejemplo bueno aquí pasamos en el cine club pasamos alguna vez la película de Kafka una película de origen checo que es extraordinaria porque el personaje nunca lo vemos transformado en un escarabajo pero él se ve como un escarabajo está está trastornado mentalmente este si pasa en alguna situación donde se sube por las paredes y ve por por las ventanas desde arriba o desde cabeza ¿no? pero este si eso lo 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 podemos observar en la clínica con los fenómenos de despersonalización incluso a nivel de de la de la psicología criminal ¿no? este porque los los lobos existen también en el sentido ¿no? de estos este incluso feminicidas ¿no? se habla mucho de feminicida de la tercera edad donde tiene una parte que es seductora para procesar y la mujer es como carrusiva ¿no? y de para parece descuartizarlas ¿no? esto también marca esa ferocidad de hecho pues en las descripciones de los libros ¿no? con esas transformaciones de los de los hombres lobos ese contagio colectivo pues esos lobos eran peores que los verdaderos lobos ¿no? porque yo creo que el lobo al final de cuentas mata para comer para subsistir y los lobos humanos los tan enloquecidos pues matan con saña matan con odio odian ¿no? este entonces son más feroces que el lobo perón de caperucita ¿no? bueno está en la lista Carla adelante Carla gracias buenas noches pues yo aquí con unas ideas que surgieron de la plática de los expositores muchas gracias este en algunas escuelas de terapia el aullido sirve como una forma de trabajar con la ansiedad cuando la ansiedad es muy fuerte este en algunas escuelas te dicen pues ponte aullar ¿no? luego este para algunos indios norteamericanos no nada más tenemos un tótem sino tenemos cinco animales luego este yo siento que esto que están hablando ahorita de que el hombre lobo pues al sentir la luna que esa hay una confusión porque porque la plata está relacionada con la luna y la luna está relacionada con este bueno con la mujer pero pero hay una confusión porque está generada por Hollywood porque el lobo pues es un animal que teóricamente está más apegado al oscuro que a la luz ¿no? entonces yo siento que esta es una creación de producción y que pegó ¿no? pero lo que quería también decir que esto que dicen de de que el lobo de que el hombre lobo en la luna tiene que salir a atacar pues a mí también me suena este al al comportamiento de los alcohólicos y los drogadictos o sea o alguien que tiene una adicción muy fuerte pues no puede controlarlo ¿no? y entonces este tiene que salir a atacar o en ese sentido el lobo el hombre lobo o este el alcohólico pues se emborracha y yo siento que bueno algo mítico debe de tener con que un hombre se transforma por ejemplo por una cuestión de por una adicción por una sustancia externa ¿no? este y eso es todo gracias gracias Carla no sé si quieran contestar algo o damos paso a la siguiente participación Jaime levantó la mano Jaime adelante sí gracias buenas noches a todas a todos este pues muy interesante lo que has estado exponiendo muchas gracias Manuel y Rodrigo hay mucha información que prepararon para para esta para este comentario y está generando muchas ideas de la gente ¿no? yo estaba pensando un poco en el tema de la seducción que estaban hablando hace un momento el el carácter seductor ¿no? de primero del personaje ¿no? y posteriormente del hombre lobo en sí bueno sobre todo el personaje que es un personaje que tiene mucha fuerza desde que ve a la chica de forma guayerista ¿no? con ese gran telescopio del padre y se lanza por ella digamos que no le echa a los perros le echa a los lobos ¿no? estaba pensando un poquito en esta cuestión de echar el can y posteriormente cuando finalmente la chava hace ver que está comprometida por la trama de la película y demás es cuando él se convierte en hombre lobo es decir se da la disociación ¿no? este es un fenómeno muy interesante que ya comentaron ustedes de cómo se diferencia el hombre lobo del vampiro que el hombre lobo es un ser disociado tiene tiene una una faceta en un momento y otra faceta en otra y ninguna de las dos son conscientes de la otra ¿no? por eso el paralelismo con lo esquizoide con la esquizofrenia ¿no? este pero pensaba en esta faceta que sería lupina tal vez sería la palabra no sé ¿no? del lobo este la faceta del lobo que es justamente la que acomete con mayor ferocidad ¿no? vuelvo a pensar en los elementos pulsionales inconscientes que que surgen ya en forma feroz ¿no? este ya sin posibilidad de estar mediatizados de otra manera ¿no? de una manera más adecuada ¿no? como que la pulsión surge con toda su crudeza y la sexualidad diríamos la sexualidad voraz también ¿no? este y luego pensaba un poco un poco en la asociación libre ¿no? en la seducción que nos producen los perros que son también los descendientes ¿no? de los lobos como nos rodeamos de perros y que además la alianza entre perros y humanos es ancestral es desde los orígenes de la humanidad ¿no? de alguna forma esta sociedad entre lobos y perros y humanos ha sido muy muy vieja y bueno finalmente pensaba en el tema de la identificación ¿no? la identificación que se da con los animales que es muy interesante eso que hablaba Germán también de las religiones comparadas ¿cómo se dan estos fenómenos de apropiación de los atributos de los animales a través de la máscara? yo estaba pensando en el libro de el ritual de la serpiente de Abid Barburg donde describe Barburg este ritual justamente de los indios pueblos en Estados Unidos que cazaban a las serpientes de Cascabel y hacían una danza que consistía en tomar a la serpiente pasarla por el cuerpo y en algún momento sujetarla con los dientes sin matarla solamente era como parte del ritual de la danza y finalmente liberarlas en el desierto para que ellas se fueran con el mensaje y que esto pudiera provocar la lluvia ¿no? entonces el morder a la serpiente me parece que es también como una identificación con ese animal ¿no? la serpiente finalmente muerde entonces ¿cómo los humanos hemos estado en este juego de identificación con muchos animales y como de vincularnos de esa manera con ellos ¿no? lo dejo así planteado no es algo muy estructurado pero bueno ahí lo comparto gracias sí muchas gracias Jaime sí ahí es un texto fabuloso es el texto de de Abby Barbour ¿no? donde los indios los hobbys utilizan a la serpiente como un mediador ¿no? para lograr el ritual de la lluvia para pedir la lluvia ¿no? dice Abby Barbour que es una etapa previa a lo que sería el símbolo ¿no? que es lo que le llama el simbolón ¿no? donde está el objeto literalmente la serpiente todavía ahí no es como la bandera mexicana que está la serpiente con el águila y es una imagen simplemente ya es un símbolo que unifica ¿no? ahí es el simbolón pero pues sí puede ser la serpiente o puede ser cualquier otro animal que se considera ancestro y a la vez mediador ¿no? como que fundan las leyes de prohibición incluso ¿no? a veces el incesto como origen de la cultura bueno está Patricia en la lista Patricia Camargo adelante de la religión gracias buenas noches a todos yo quería comentar respecto a la figura del padre de Larry refleja una gran autoridad pero más que autoridad autoritarismo y un fuerte control hacia la comunidad donde vive y hacia el hijo al grado de que pues esto ha llevado a Larry a distanciarse durante 18 años hasta poner tierra de por medio tierra y mar de por medio ¿no? él se va de Inglaterra al continente norteamericano y hace su vida por él mismo y busca alejarse del dominio del padre al grado de que en varios momentos él trata de reafirmar su postura técnica contra la postura científica del padre como una forma de auto auto afirmación incluso hay una escena en donde le dice al padre es que yo puedo entender muchas cosas relacionadas con con las herramientas con los aparatos pero hay otras que no entiendo y no entiendo como no entiendo tu postura tampoco padre hay una afirmación constante frente al padre para identificarse y ser auto autosuficiente en relación con el con el con el mismo y no depender con el padre aunque tras la muerte del hermano se ve obligado a regresar a esta comunidad y lo primero que encuentra cuando regresa con el padre pues no es un afecto verdad al contrario es una distancia que le pone el padre nuevamente siempre con las manos en los bolsillos como tratando de no querer relacionarse con el hijo y encuentra esa esa pintura del hermano empoderado en una en una silla enorme una pintura enorme que muestra un gran parecido con Larry del hermano pero en una condición muy diferente ¿sí? como con gran poder con gran autoridad misma pues que le ha dado el padre a través de los años el mismo padre se rehúsa a darle a Larry lo llama pero se rehúsa a darle esa ese lugar que le corresponde como que lo está poniendo como que siempre lo está midiendo a ver hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer siempre lo descalifica delante de los demás por algún comentario porque se levanta temprano porque se levanta tarde porque sale de casa porque no lo toma en cuenta pero siempre está el padre descalificando al hijo en su toma de decisiones incluso cuando le dice yo me voy porque tengo aquí un problema y dice no, no, no cómo te vas a ir tienes que darte cuenta de que todo está en tu mente pero finalmente pues no está solamente en la mente sino también está en la acción y al grado de que pues Larry le da el poder y le dice acepta acepta que lo deje atado al sillón para corroborar que realmente hay una transformación pero se va del lado de los cazadores que le están poniendo las trampas y todavía Larry le da el poder ¿no? si acaba conmigo llévate el bastón porque es lo único que te puede salvar es lo único que puede el único centro que puede mantener esta relación unión con poco equilibrio te doy el poder de acabar conmigo porque tú sigues sin creer en lo que yo pueda proponer o en lo que yo pueda hacer entonces pues esta relación no va a avanzar entre ellos es mi comentario gracias muchas gracias muy muy oportuno no sé si quieres agregar algo Rodrigo bueno me parece muy interesante ese comentario creo que también hay que tomar en cuenta el contexto yo estaba leyendo que justo la película se estrena unos meses antes de Pearl Harbor de una batalla es un momento también como histórico en Estados Unidos creo como como que se busca una reafirmación también me da la impresión de valores este por ejemplo yo además de lo que señala Patricia que se me hace un nivel más profundo me se me hace que un nivel más evidente está esta onda como muy moralista este justo Bruno Bertelheim señala que todas las versiones que hay de Caperucita hay una de un que era como un cuentista de la corte francesa que era Charles Perrault y entonces él justo a Caperucita termina donde el lobo la mata entonces Bruno Bertelheim dice ahí el objetivo es que es que se vuelva algo moralizante donde entonces no está bien que tú te alejes de lo que te están diciendo o sea desviarte del mandato de tu madre de tu abuela de tu linaje te pone en riesgo de morir y justo a mí se me hace que tiene un corte muy moralizante la película en ese sentido donde es como oye tú estás comprometida y todo por acercarte al otro al lobo por desviarte acaba contigo a mí se me hace que en general hay algo moralizante en la película que apunta más como a lo femenino pero que también algo hay algo con el tema generacional como de él haber salido de la casa no sé pero me da la impresión que hay algo muy moralizante más enfocado al tema de la madre al tema de ella ahora más allá de lo moralizante también pues todo el tema es que aparece en el hijo el deseo ¿no? y es como si eso mismo no lo pudiera soportar y tiene que ver con esto que decía Patricia ¿no? que él le entrega el don ¿no? el báculo ¿no? el bastón de mando al padre con lo que se podría defender y además el amuleto que le habían dado como protector se deshace se deshace de él ¿no? y algo que también podríamos agregar es que en cuanto él llega lo primero que piensa y ahí me hizo nuevamente recordar a Edipo es en ir a consultar el oráculo este en manos de de la gitana ¿no? que bueno todas esas leyendas también vienen de los de los gitanos ¿no? es decir algo ahí de su destino como tú bien decías él no puede hacerse cargo ¿no? este y algo que también es como muy importante es que no sabemos nada de la madre ¿no? ese lugar tercero este hay un lugar ahí vacante y entonces ese hijo o esos hijos estaban ahí este frente a ese padre dominante y autoritario ¿no? que era pues bueno parece que era una herencia ahí familiar ¿no? los tampos ¿no? con ese castillo que también nos recuerda al conde Drácula bueno está nuevamente a ver Germán otra vez adelante Germán bueno me me apunté porque me interesaba y como vi que no había muchos yo nada más por soltarlo me parece interesante como en la modernización de esta de esta licantropía de esta conversión en lobo desaparece la mujer en las culturas antiguas pues sin ir más lejos la loba romana ¿no? hay muchas diosas que se convierten en lobos y que son lobos ¿no? y la loba romana pues está conectada también con una antigua una antigua diosa que era una diosa prostituta que es una 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 mujer caritativa que amamanta a los hijos de otras mujeres ¿no? y de ahí este carácter de los romanos que decían que eran que eran hijos hijos de lobos porque se habían amamantado con la leche de una loba ¿no? y de ahí la fuerza y el coraje que tenían los romanos pero también la loba la loba está asociada a las lupas ¿no? a las lupas a las prostitutas y a los lupanares ¿no? o sea eran mujeres que tenían un poder erótico sexual etcétera ¿no? y luego pues la otra conexión también con los griegos que la 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 diosa la diosa Diana Feronia Diana Feronia se convertía Diana la Diana de los bosques ¿no? a Artemisa se convertía en lobo también ella se convertía en lobo y había un culto a la diosa Artemisa y a sus sacerdotisas que se convertían en lobas ¿no? en lobas y y y lo curioso que la palabra Feronia que tiene que ver con con eh eh fiera que tiene que ver con fiera este y tiene que ver con con feroz porque decían de la ferocidad ¿no? y y justamente más que un dios un dios feronio hay una diosa fiera ¿no? una diosa fiera feronia que era que era también salvaje ¿no? como a la mujer a partir del cristianismo eh de fines de la edad media más bien se le sataniza como bruja ¿no? como bruja y hay una cierta conexión ahí con la con la gitana se le sataniza como bruja pero sin embargo eh eh pierde yo no sé por qué no hay una no hay mujeres lobas todas las películas son de hombres lobo en fin nada más quería yo dejarlo ahí como una cosa más ¿no? muchas gracias bueno Manuel Vergara este nos anuncia que se va a despedir porque a propósito de cachorros va a tener que ir a cuidar a su bebé este eh no sé si quieras agregar algo de esto último Manuel los hijos siempre llaman ¿no? curiosamente el hombre lobo lo único que nos dice en el fondo es que todos los seres humanos vivimos con un un problema muy complejo y es hay partes de nosotros que no tenemos el control sobre ellas ¿no? y todos los monstruos curiosamente abordan estas partes ¿no? eh Drácula aborda los sentimientos Frankenstein aborda el intelecto el hombre lobo la parte más animal el hombre invisible eh el experimento fallido la momia aquello que despierta de lo más oscuro en nuestro en nuestro mundo y el monstruo del lago ¿no? que es aquello espantoso que sale de la oscuridad ¿no? entonces cuando yo vi por primera vez el hombre lobo de adolescente y además de jugar Dungeons and Dragons hombre lobo y haber leído de hombre lobo y estar muy clavado con el tema eh recuerdo mucho que siempre la moraleja de una historia como esta la parte que debe prevalecer que es parte de la edad moderna y parte de la compilación de las historias para niños y parte de la compilación de las historias más mitológicas es como cada uno de nosotros se reconoce en estos monstruos se puede ver también en estos monstruos y aparte de ser seres humanos eh tenemos partes que son completamente incomprensibles ¿no? que no tienen lógica que no tienen orden que no tienen autoridad que no tienen inclusive límites ¿no? y que pueden ir a otros lugares y experimentar nuevas cosas ¿no? el hombre lobo está muy muy relacionado con lo cruel con la violencia y con los asesinos ¿no? esta parte a mí siempre me me conmocionó de niño porque decía bueno ¿cómo es posible que una persona se levante y de repente olvida todo lo que ha hecho? más viviendo yo en una en una constante con personas que tenían muy buena memoria abuelos que tenían muy buena memoria yo teniendo muy buena memoria también entonces este dilema a mí me parece espantoso ¿no? desde desde que soy muy pequeño recuerdo muchas cosas que veo muchas cosas que 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 pasan adelante de mí todo lo que leo se me queda guardado inconscientemente en alguna parte y cuando alguien me lo recuerda regresa entonces para mí el dilema de la memoria del hombre lobo es como un tema de todos los tiempos ¿no? entonces siempre el padre y la llegada del padre también nos hace recordar cosas ¿no? los papás nos recuerdan constantemente muchas cosas muchos rituales familiares y en mi caso por ejemplo los abuelos tenían un rol todavía más más encima del padre ¿no? y es que ellos soportaban toda la estructura mitológica de esta familia ¿no? entonces si mi abuelo decía una cosa mi papá decía otra cosa había ya toda una construcción de la cual yo no podía escapar ¿no? mi memoria no podía escapar el recuerdo estaba ahí siempre lo estuvo ¿no? entonces que una persona se pueda transformar y de repente olvidar todo y hacer otra cosa era también fascinante ¿no? decía ¿cómo es posible ¿no? que de repente te levantas un día y has hecho algo atroz pero no lo recuerdas ¿no? entonces inclusive la sexualidad humana en alguna parte llega a ser completamente la interespecie justamente ese es el dilema siempre ¿no? así es esa interespecie bueno pues muchas gracias Manuel por tu participación y todos los aportes que has hecho el día de hoy y pues esperamos seguir en contacto contigo y que sigas participando en este cine club y a cuidar al cachorro entonces muchas gracias pues seguimos todavía este con con Rodrigo bueno esto que decía Manuel que le sorprende tanto tiene mucho que ver con esto que que mencionaba Jaime Santos ¿no? esta situación esquizoide ¿no? de separación ¿no? de dos personalidades ¿no? este donde pues lo podemos ver en muchas patologías ¿no? incluso en el cine pues ahorita me estaba acordando de una gran película que pues seguramente muchos de ustedes que son cinépticos la conocen El Inquilino de Roman Polanski justamente además el director nos mete en esa dinámica donde no sospechamos hasta allá casi hasta el final que en realidad no se trata de ningún complot sino que el personaje el personaje actuado además por por Roman Polanski este entraba en un trance y entonces se se desconectaba completamente y entraba esa otra personalidad femenina que literalmente poseía su cuerpo este yo he tenido casos también así que la persona aparece vestida de mujer y de repente despierta sale del trance y se ve vestida de mujer y entonces menudo susto que se dan ¿no? tiene esa cosa representa algo como dice Manuel algo muy fascinante atrae mucho el poder comprender ¿no? que pasen el psiquismo de esas personas y como se se despersonalizan en otro momento ¿no? este no se te escucha Manuel bueno este Rodrigo no sé si quieras decir algo pues no ahora que escuchaba Manuel pensaba en Funes el memorioso ¿no? cuando cuando dice que no se le olvidan las cosas y que quisiera olvidar y no puede no 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 sé si la tragedia a ver a ver a ver quién más quiere participar este las cosas tecnológicas dice Manuel también también sufren de despersonalización la tecnología nos traiciona bueno no sé si hay algún otro no no